Definitivamente tú, mujer querida El todo para mí, mi fantasía Definitivamente tú, has robado mi vida Prisma que me curó, viejas heridas Te doy gracias amor, por el tiempo vivido Borraste mi dolor, por tanto que has querido Te doy gracias amor, por compartir mi llanto Página que me abrió, un cielo de verano Definitivamente tú, mujer querida Supiste comprender, errores en mi vida Definitivamente tú, hasta el fondo del alma Ha llegado tu luz Hoy ya sé que me amas Te doy gracias amor Por el tiempo vivido Borraste mi dolor Por tanto que has querido Te doy gracias amor, por compartir mi llanto Página que me abrió, un cielo de verano